En este vídeo vamos a hablar de la salud y la enfermedad, de los factores que influyen en la salud, de cómo se puede diagnosticar la enfermedad, de cuáles son las pruebas diagnósticas más habituales, de cómo se pueden clasificar los diferentes tipos de enfermedades y cuáles son los tratamientos que existen. La definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre el concepto de salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, no solamente se define la salud como la ausencia de enfermedad o la pérdida de la salud, sino como el bienestar físico, mental y social. Hay cuatro factores fundamentales que influyen en la salud, el medio ambiente, el estilo de vida, la herencia y el sistema sanitario. Los vamos a ver ahora. Por ejemplo, en un ambiente donde existen muchos microbios va a ser muy fácilmente posible que cojamos infecciones transmitidas por ellos. También si estamos en compañía de animales peligrosos. Por ejemplo, hay animales como por ejemplo los murciélagos, perros, etc. que pueden transmitir la enfermedad de la rabia. En otros sitios nos tocará trabajar en un sitio donde existen radiaciones electromagnéticas peligrosas. Por lo tanto, el ambiente no se está influyendo en la salud. El ruido altera mucho el equilibrio psicológico y psiquiátrico de las personas. También sustancias que empleamos habitualmente o que determinados gremios emplean habitualmente pueden ser tóxicas y por lo tanto la presencia de contaminantes químicos pueden ser malas influencias para la salud. Ambientes con agresividad y violencia pueden desencadenar estrés psicológico que también al final acaba teniendo consecuencias sobre la salud física. Hay unos hábitos que influyen también en la salud. Por ejemplo, la limpieza es un hábito que influye favorablemente sobre la salud. Antes de comer, antes de manipular los alimentos, es fundamental lavarse las manos para poder quitar los microbios y los gérmenes que pueden transmitir enfermedades. Existen enfermedades como, por ejemplo, cánceres que están muy directamente relacionados con determinados hábitos. Por ejemplo, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón están relacionados con, en un caso, con el hecho de fumar. Aquí tenemos un pulmón sano y aquí tenemos un pulmón con cáncer. Aquí tenemos cáncer debido a fumar, cáncer en la boca y en los labios. Y el cáncer colorectal es debido a que con dietas pobres en fibra se favorece mucho la presencia de formación de carcinomas en el interior del intestino grueso. Es decir, la dieta en un caso y el uso del tabaco en otro caso, pues favorecen, son hábitos que favorecen la presencia de determinadas enfermedades. Otro hábito que es muy beneficioso, pues es el ejercicio físico. El ejercicio físico nos va a ayudar en todas aquellas enfermedades, sobre todo relacionadas con el sistema cardiovascular. Otro factor que influye, ante el cual no podemos hacer nada, es la herencia. Es decir, determinadas personas pueden tener una enfermedad que la van a transmitir o facilidad para tener una enfermedad que la pueden transmitir a sus descendientes. Hay casos como la hemofilia y muchas enfermedades que tienen este carácter. Aquí tenemos la anemia falciforme, la fibrosisquística, la felicitonulia. Es decir, son enfermedades que en principio todas ellas se pueden transmitir a través de la herencia y que nosotros no tenemos más remedio que aceptarlas, puesto que nos vienen heredadas por parte de los padres. Y el último factor que influye es el sistema sanitario. Si nosotros tenemos un sistema sanitario con una gratuidad buena, con un sistema sanitario público que permite acceder a los medios más modernos con facilidad, pues entonces tendremos un sistema sanitario que podrá dar respuesta a aquellas enfermedades que tengamos. No en todas las partes existe el mismo sistema sanitario. Aquí tenemos un mapa con el número de médicos cada mil habitantes y podemos ver sitios donde hay muchos médicos por cada mil habitantes, más de dos y medio. Hay sitios donde tenemos muy pocos y por lo tanto no va a ser la misma cantidad, digamos, la misma probabilidad de cura en aquellos sitios donde existe un número de médicos que en aquellos en los cuales prácticamente, como vemos aquí, hay un médico para cada dos mil habitantes. No es lo mismo un hospital de un lugar occidental más o menos desarrollado, de un país desarrollado, que en otros países donde esto sería una ambulancia. El sistema sanitario no solamente influye la calidad del mismo, sino también la gratuidad del mismo. Es decir, en Estados Unidos tiene un sistema sanitario bueno en cuanto a las capacidades que tiene, pero solamente para aquellos que sean capaces de pagárselo. Es decir, una operación de apendicitis puede costar 40 mil dólares y por lo tanto solamente muy pocas personas que tengan capacidad para pagarse un seguro médico o para pagarse la operación de apendicitis van a poder curarse de ella. Por lo tanto, aquí vemos las diferencias entre lo que es un hospital público y un hospital privado y como se ve, ya nada más empezar, lo que importa en un hospital público es la salud y la calidad y lo que importa en un hospital privado son los beneficios, lo cual hace ya que el comportamiento de una forma y de otra sea completamente diferente. Estudiaremos ahora cómo diagnosticar las enfermedades y cómo tratarlas. Diagnosticar es intentar identificar cuál es la enfermedad que un paciente posee. Trataremos de saber si es un sida, un infarto, cálculos biliares, es decir, determinar el carácter de la enfermedad. Eso es diagnosticar una enfermedad. Para diagnosticar una enfermedad se emplean el estudio de los síntomas, los signos, que los signos pueden ser mediante la observación directa o bien mediante pruebas diagnósticas. Estudiaremos ahora qué es cada una de estas cosas. Los síntomas son aquellos hechos que el enfermo nota y que no pueden ser observables por parte de otras personas. Por ejemplo, dolor, malestar, cansancio, picor. Todos estos hechos, el picor no se puede medir ni se puede observar por parte del médico, ni el dolor de cabeza, ni un dolor de pecho, ni un cansancio. Todas estas cosas son hechos que el paciente describe acerca de las sensaciones que él tiene, que no pueden ser estudiadas por el médico de forma directa y que por lo tanto reciben el nombre de síntomas. Otra cosa son los signos. Los signos, a diferencia de los síntomas, sí que pueden ser observables o medibles de alguna forma. Es decir, por ejemplo, el hipertiroidismo se nota un abultamiento de la glándula tiroides. La fiebre la puede medir con un termómetro fácilmente. Los dedos azules son signos de congelación. La aparición de manchas blancas en los grados puede ser signo de que ha aparecido una infección por hongos, que es la candidiasis. La falta de vitaminas puede originar manchas en la piel que se denominan pelagra. Es decir, estos casos que sí que pueden ser observadas por otras personas, en concreto también por el médico, se denominan signos. Y luego tenemos unas pruebas diagnósticas que no es más que el observar unos determinados signos que no son directamente observables y que hay que aplicar técnicas que bien sean de laboratorios, bien sean de imagen, bien sean por endoscopia o bien por biopsia. Ahora vamos a estudiar cada uno de estos cuatro grandes grupos de tipos de pruebas diagnósticas. Un laboratorio clínico es donde se realizan análisis de determinados fluidos corporales o determinadas sustancias que produce el cuerpo y que nos van a indicar el estado de salud de enfermedad de un individuo. Normalmente los análisis más comunes son los análisis de sangre y los análisis de orina, aunque también hay que decir que se pueden hacer análisis de muchísimas más cosas. Por ejemplo, aquí tenemos análisis de heces, es decir, de defecaciones, y análisis de esputos, de lo que sale al toser por parte de una persona que está enferma. Luego tenemos todo el gran grupo de mecanismos de diagnosis a través de la imagen, de obtener imágenes del interior del cuerpo que no se pueden observar directamente. El más común y el más antiguo quizás es la radiografía. La radiografía, el paciente es sometido a un aparto que emite rayos X, lo cual lo que hace es dejar una imagen en una placa sensible, en una especie de fotografía, y ahí el médico puede observar determinadas lesiones. Marca mucho sobre todo los huesos, pero también en cierta parte puede marcar algo las partes blandas del organismo. Aquí tenemos una imagen del cráneo hecha por radiografía, y aquí tenemos una imagen de la rodilla, o la rótula, aquí el fémur, hecha también con una radiografía. Como se ve, las partes blandas quedan bastante mal definidas. Hay un tipo de radiografía especial que se realiza en el pecho de las mujeres para observar la posibilidad de existencia de nódulos o de posibles tumores en el interior del pecho. Y esta radiografía recibe el nombre especial de mamografía. Otro gran grupo mucho más novedoso de formas de observar el interior del cuerpo humano es la tomografía. La tomografía lo que hace es obtener imágenes de secciones del interior del cuerpo humano. Es decir, actualmente, en este momento, a esta señora lo que le están haciendo es una sección que coincide con este aro de aquí. Entonces, es como si se viera la sección de la señora partida, digamos, cortada, y vemos el interior. Aquí tenemos imágenes de tomografía. Podemos observar muy bien cómo se ha seccionado la cabeza siguiendo una línea de derecha e izquierda, un plano que sepa la zona derecha de la zona izquierda. Podemos ver perfectamente el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, las vértebras, la lengua, etc. Es decir, el poder de resolución que tiene una tomografía es mucho mayor que el poder de resolución que tiene unos rayos X. Aquí vemos una rodilla exactamente igual. Existen diferentes técnicas de tomografía. Hay tomografía con rayos X, hay tomografía por resonancia magnética nuclear. Y como se ve la diferencia del cráneo y de la rodilla conseguida con una radiografía, pues la diferencia en cuanto a resolución que podemos observar tanto en tejidos duros como blandos es muchísimo mayor. El otro mecanismo para observar imágenes del cuerpo humano es la ecografía. La ecografía consiste básicamente en una sonda que emite ultrasonidos. Los ultrasonidos son un sonido de muy alta frecuencia que nosotros no podemos oír, aunque hay algunos animales como por ejemplo los murciélagos que se pueden oír, que se emiten hacia el interior del cuerpo, rebotan en las diferentes zonas del cuerpo y este rebote vuelve otra vez a la sonda y según cómo y de qué manera y en qué tiempo ha rebotado esta sonda se puede crear una imagen que se analiza en un monitor. Es el mismo fundamento que tiene una ecosonda marina, es decir, los barcos utilizan un procedimiento similar donde emiten un sonido que se refleja en el fondo y que vuelve otra vez a la sonda. Dependiendo de cómo, de qué manera, etcétera, se puede llegar a hacer un dibujo del fondo e incluso dibujar las zonas donde aparecen bancos de peces, etcétera. Esto por ejemplo es el aparato de la ecosonda que puede llevar un barco encima de él. La ecografía se emplea sobre todo mucho para usos ginecológicos y obstetricios para poder observar cómo está el feto en el interior del cuerpo de la madre. Existe ya incluso ecografía en tres dimensiones, pero no por ello tenemos que decir que solamente se utiliza para esto. Tiene muchas más aplicaciones en otros campos, no solamente en el campo ginecológico. Otro gran grupo de mecanismos para observar el interior del cuerpo humano es la endoscopia. La endoscopia consiste en introducir un tubo que contiene fibra óptica, que contiene una serie de elementos que permiten obtener imágenes del interior del cuerpo humano introduciendo este tubo por algún orificio natural, la boca, el ano, los uréteres, la nariz, etcétera, o bien por algún orificio que se ha practicado ex proceso para poder realizar la exploración. Aquí tenemos una endoscopia alta donde el aparato de endoscopia se ha introducido a través de la boca y estamos viendo los pliegues del estómago. Aquí tenemos una endoscopia baja donde lo que se hace es introducir por el ano el cable de endoscopia y entonces lo que vamos a observar va a ser sobre todo la parte del intestino grueso, fundamentalmente el intestino grueso. Aquí vemos por ejemplo un aspecto del colon, que es una parte del intestino grueso. También se puede introducir por vía respiratoria y entonces se ve el tracto respiratorio, los tubos de la respiración. Aquí estamos viendo la laringe con las cuerdas vocales, que son estas, y aquí al final los anillos cartilaginosos propios de la tráquea. Y también se puede utilizar por ejemplo por vía urinaria. Aquí se está metiendo el aparato por la uretra, por el interior del pene en este caso, porque es un hombre, y se emplea para poder analizar tanto el aspecto del ureter, como tenemos aquí, como el aspecto de la próstata, de la vajilla urinaria, etcétera. Y el último gran mecanismo que existe para el diagnóstico es la biopsia. La biopsia consiste en la extracción de un tejido para ser observado al microscopio y para entonces determinar el carácter de la enfermedad. Aquí tenemos por ejemplo un pedazo de piel, este pedazo de piel es sacado mediante una pequeña intervención quirúrgica, y este pedazo de piel se estudia al microscopio y según el aspecto que tenga la piel podemos deducir algún tipo de enfermedad o no. Existen diversos tipos o diversas formas de tomar las muestras de la biopsia. Unas veces es por estirpación, en este caso se ve aquí que se ha estirpado un pequeño tumor, y este tumor es el que se va a emplear para analizar al microscopio y saber la característica de la enfermedad. Otras veces es por punción, aquí tenemos una punción en el pecho, una punción en el pulmón, una punción entre los discos intervertebrales para llegar a la zona del líquido cefalo raquido en la médula espinal. En fin, estamos tomando muestras mediante una jeringuilla sacando líquido, sacando tejido del interior del cuerpo. Otras veces la biopsia se realiza mediante la propia endoscopia. Hemos visto que la endoscopia entraba dentro de partes de tubos del organismo, pero que también se le puede acoplar a algún tipo de instrumental para tomar una porción de esa zona que queremos analizar y llevarla al exterior para poder verla al microscopio. Y existen más pruebas diagnósticas. Tenemos, por ejemplo, un electroencefalograma para detectar la actividad eléctrica del cerebro o un electrocardiograma que detecta la actividad eléctrica del corazón y a partir de ahí se pueden diagnosticar determinadas enfermedades. Entonces, en suma, el diagnóstico consistiría en lo siguiente. Veríamos los síntomas y signos, que serían los síntomas descritos por el médico y los síntomas descritos por el enfermo y los signos observados por el médico, se realizaría un diagnóstico previo, se pedirían pruebas diagnósticas en función de lo que pensamos que puede ser y con las pruebas diagnósticas, los síntomas y los signos se realizaría un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Una vez que se ha diagnosticado la enfermedad, pues viene el tratamiento. El tratamiento puede ser de dos tipos fundamentales. El tratamiento puede ser curativo. El tratamiento curativo lo que intenta es recuperar la salud. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad infecciosa causada por bacterias o por hongos, se nos puede tratar, si es por bacterias, se nos puede tratar con un antibiótico. Este antibiótico matará a las bacterias. Como matará a las bacterias, nos curaremos. Si tenemos un cáncer localizado, el tratamiento curativo puede ser estirpar ese cáncer. Si todo va bien, el hecho solamente de la estirpación, pues conseguirá que nos curemos. Pero hay también tratamientos que son sintomáticos. Los tratamientos sintomáticos no tienen como objetivo curar la enfermedad, sino solamente aliviar los síntomas, aquello que el enfermo le hace sentir que está enfermo. Por ejemplo, medicamentos tan comunes como la aspirina, el ibuprofeno, etc., pues son sencillamente medicamentos sintomáticos. No curan ninguna enfermedad, lo que pasa es que si una persona tiene fiebre o tiene inflamación, pues seguramente con estos medicamentos se le va a disminuir la fiebre y la inflamación y por lo tanto la persona va a sentir que se encuentra mejor y aunque no se le cure la enfermedad tendrá un alivio de los síntomas. Por eso se llaman tratamientos sintomáticos. Estudiaremos ahora las fases de una enfermedad. Las fases de una enfermedad, en el caso solamente de enfermedades infecciosas, comienzan con una incubación. En una incubación los microorganismos están del todo el organismo, pero aún no se manifiestan signos ni síntomas. Después pasamos a tener la fase que se llama de enfermedad manifiesta. Hay claros síntomas y signos. Si estamos hablando de una enfermedad infecciosa, por ejemplo, un enfriamiento, pues tendremos mucosidad en la nariz, tendremos algo de fiebre. Si estamos hablando de sarampión, nos aparecerán determinadas manchas en la piel, etc. Esto tendrá un momento donde se expresará la mayor cantidad de síntomas y signos y después una de dos o la enfermedad puede llegar a ser mortal o puede llegar a desaparecer poco a poco y olvidarse de que ha existido la enfermedad. Entonces esta fase es de enfermedad manifiesta. Una vez que la enfermedad prácticamente ha desaparecido, el cuerpo ha quedado alterado, no está en las condiciones normales que tenía al principio, y viene un proceso de convalescencia, es decir, un tiempo que el cuerpo necesita para que una vez curado recuperarse a su estado normal. En caso, por ejemplo, de enfermedades traumáticas, es decir, en caso de enfermedades producidas por lesiones o por daños en los músculos o en los brazos, etc., o sea, o en los huesos, etc., el proceso de convalescencia se ve muy ayudado para terminar de mejorar por un proceso de rehabilitación en el cual se acelera el proceso de convalescencia para que se termine de el cuerpo terminar de estar en las mejores condiciones o por lo menos intentar que se parezca lo más posible al estado inicial. También en una enfermedad a veces ocurre que quedan secuelas. Por ejemplo, aquí hay una persona que tiene parálisis facial, y esta parálisis facial que ha podido ser debida a una lesión cerebral, debida a un ictus cerebral o a una lesión en el nervio facial, pues se va a quedar con esta, con este gesto, que no le va a desaparecer de por vida y que se termine una secuela. Igualmente en el caso de una enfermedad traumática donde le han dado un golpe con una gran cicatriz, pues seguramente esta cicatriz va a dejar una marca para toda la vida, y esto es una secuela de la enfermedad. Vamos a ver ahora cómo se clasifican las enfermedades. Vamos a ver cómo se clasifican las enfermedades según la duración de la enfermedad. Si la enfermedad dura durante muy poco tiempo, con un máximo de síntomas y signos para después desaparecer en breve tiempo hasta la curación o hasta la muerte de la persona, entonces estamos hablando de enfermedades agudas. Hablaremos de enfermedades algunas manales, como por ejemplo el resfriado, la gripe, la cefalea, que duran poco tiempo y que no producen la muerte de la persona. Pero hay también enfermedades agudas muy graves, como puede ser la púrpura fulminante, el infarto agudo del miocardio, etc., en el cual la enfermedad tiene un ataque agudo que acaba con la vida de la persona. Por contra de las enfermedades agudas tenemos las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son las que aparecen en un determinado momento, pero duran durante mucho tiempo, generalmente en muchas ocasiones no terminan de desaparecer los síntomas y los signos de la enfermedad. A veces hay periodos de mayor cantidad de síntomas y signos, otras veces parece que aminoran, pero generalmente son para un tiempo muy largo, incluso hay enfermedades que son ya para toda la vida. Estamos hablando de enfermedades como puede ser la obesidad, la hipertensión, determinados tipos de cáncer, la diabetes, etc., que en principio no tienen una cura y que hay que subsistir con los signos y síntomas de la enfermedad durante la mayor parte de la vida. También se pueden clasificar las enfermedades según la cantidad de personas afectadas en una población. Por ejemplo, la gripe, cuyos síntomas vemos aquí, generalmente casi todos los años afecta a muchas personas de una población. Cuando afecta a muchas personas dentro de una población se dice que la enfermedad es epidémica o que se trata de una epidemia. Sin embargo, hay algunas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad celíaca, aquí vemos a un niño celíaco que tiene un problema de mala absorción de los alimentos debido al gluten, que afectan a muy poca gente. Entonces, cuando afectan a muy poca gente, este niño, en el total de toda esta población, estamos hablando de que son enfermedades esporádicas o enfermedades raras. También se pueden clasificar las enfermedades según las zonas geográficas afectadas. Hay enfermedades que solamente se dan en determinadas zonas del planeta más o menos grandes. Sin embargo, hay enfermedades que afectan a la totalidad del planeta. Cuando afectan a la totalidad del planeta se denominan pandémicas y cuando afectan a algunos países o algunas zonas solamente del planeta se dice que son endémicas de esos países o de esas zonas del planeta. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas aparece solamente en estos países coloreados de rojo, en algunas zonas, no en todas, y se dice que es endémica de estos países. Aquí tenemos el dengue, que aparece en estos países señalados de verde oscuro. Aquí tenemos la enfermedad de la esquistosomiasis, que se ve diferentes tipos de esquistosomiasis que afectan a diferentes zonas del mundo, pero no afectan a todo el planeta. Es decir, estamos hablando de enfermedades endémicas. Aquí estamos viendo como la zona afectada en África por la fiebre amarilla y aquí estamos viendo la zona afectada por la fiebre amarilla en Sudamérica. Por lo tanto, no afectan a todo el mundo y por lo tanto se tratan de enfermedades endémicas. Aquí podemos observar como en 1988 prácticamente la poliomielitis era una enfermedad que afectaba casi casi a todos los países del mundo, casi era una pandemia, no era una pandemia por muy poco, y que actualmente, tras muchos años de vacunaciones y de una acción potente en la lucha contra la enfermedad, solamente hay cuatro países en los cuales se es endémica de enfermedad. Por lo tanto, hay que tener cuidado de viajar al extranjero, ya que nos podemos encontrar con enfermedades que en nuestro país no existen, pero que son endémicas del país o del lugar al cual vamos a visitar, con lo cual puede ser necesario que tengamos una serie de cuidados, como pueden ser vacunas, como pueden ser viajar con mosquiteras para evitar la picadura de determinados insectos que transmiten enfermedades, etc. Por contra, aquí tenemos una enfermedad que es pandémica, tenemos el SIDA. El SIDA es una enfermedad que está en todas las zonas pobladas del planeta y por lo tanto, precisamente por eso recibe el nombre de pandemia. No afecta en todas las zonas por igual, hay zonas más afectadas, como paramos de Rusia, Sudáfrica, etc. donde está más afectada y otras zonas donde menos, pero en general todos los países tienen gente enferma de SIDA, con lo cual esto es una pandemia. La gripe también suele ser prácticamente todos los años una pandemia. Hay muy pocos países que se salven de una epidemia de gripe a lo largo de un año, y aquí tenemos el ejemplo de la pandemia de gripe, de influenza, de los años 1918 a 1919, que causó millones de muertos en todo el mundo, tratándose de una de las últimas pandemias que ha sido tremendamente grave. Otra forma de clasificar las enfermedades es según si tienen un origen en microbios o no. Si tienen el origen en microbios que entran en el interior del cuerpo, se dice que se producía una infección y por lo tanto serían enfermedades infecciosas, y luego tenemos un catálogo grande de enfermedades no infecciosas, que son desde las que son propias de cada aparato o sistema, del cáncer, traumatismos, enfermedades metabólicas endocrinas, carenciales y mentales que vamos a estudiar ahora. Las enfermedades infecciosas se producen porque entran bacterias, hongos, virus o protozoos en el interior del organismo. Estos organismos son microscópicos y al ser microscópicos generan una respuesta de rechazo por parte de todo el sistema inmunitario del cuerpo humano y se produce una infección. Estas infecciones pueden llegar a ser letales, pueden ser incurables, como por ejemplo el caso del SIDA, o pueden ser muy leves, como puede ser una infección que se puede producir en la piel que con un poco de desinfectante y antibiótico puede desaparecer. Generalmente las enfermedades infecciosas provocan la movilización del sistema inmunitario del organismo y provocan un aumento de fiebre. Después tenemos dentro de las enfermedades ya no infecciosas, pues las que son propias de cada aparato. Por ejemplo, dentro del aparato circulatorio, pues podemos sufrir un infarto de miocardio. Dentro del aparato locomotor podemos sufrir una artritis. Cada aparato tiene enfermedades que son propias. El digestivo, pues puede tener una úlcera. El nervioso puede tener un ictus cerebral. Es decir, cada aparato tiene sus propias enfermedades. Otra tipología de enfermedades no infecciosas es el cáncer. El cáncer consiste en la creación de unas masas celulares que se desarrollan y se reproducen de una forma anómala con la desventaja de que estas masas, de que estas células pueden viajar a otros sitios del cuerpo, expandirse y generar en otras zonas que en principio estaban sanas, también tumores. El cáncer en ocasiones tiene tratamiento adecuado si se diagnostica a tiempo y en otras ocasiones es mortal. Aquí estamos viendo el aspecto del cáncer del pulmón de una persona sana y aquí el aspecto del pulmón de una persona fumadora, que se ve lleno de alquitrán y que por lo tanto tiene una probabilidad mucho más grande de desarrollar cáncer. En el caso de las mujeres, pues uno de los cánceres más frecuentes es el cáncer de mago. Las enfermedades traumáticas, es decir, las enfermedades debidas a accidentes, pues son también gran causa de mortalidad y de enfermedad. Generalmente la mayor causa en casi todos los países occidentales de enfermedades traumáticas son los accidentes de tráfico. Muchas veces detrás de los accidentes de tráfico está el hecho de tener un exceso de alcohol, de haber tomado un exceso de alcohol. Y aquí tenemos, por ejemplo, en España las enfermedades traumáticas principales. Con diferencia, pues son el transporte, es decir, los accidentes de tráfico. Después los suicidios, que aunque casi no se habla de ellos, son la segunda e incluso hay años que son la primera causa de enfermedad traumática. Atragantamientos, caídas, envenenamientos, ahogados, etc. Es decir, una serie de causas traumáticas que producen una mortalidad. Luego tenemos enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son aquellas debidas a un incorrecto funcionamiento del organismo porque el sistema endocrino, es decir, porque el sistema que regula el funcionamiento de todas las células de nuestro organismo está haciendo algo que hace que funcione mal. Por ejemplo, hay obesidades que no son solamente obesidades debidas a un exceso de alimentación, sino que son obesidades metabólicas debido a que hay personas que, por lo que sea, tienen mayor propensión a almacenar la grasa y entonces produce este tipo de obesidad. Otro tipo de enfermedad endocrina es la diabetes. Hay personas que no pueden controlar de forma adecuada el nivel de azúcar glucosa en la sangre y entonces se tienen que medir la cantidad de glucosa que tiene en la sangre y en función de eso administrarse un medicamento, que es la insulina, que les sirve para regular esta cantidad de azúcar en la sangre. Después tenemos también enfermedades carenciales. Enfermedades carenciales son aquellas que son debidas a que en tu proceso de nutrición hay carencia de algún tipo de nutriente que es esencial, por ejemplo. Esta enfermedad de la piel que se denomina pelagra es debida a una falta de vitamina B3. Estos niños que tienen las extremidades de los huesos, o sea, las extremidades inferiores curvadas, es debido a que los huesos no son del todo rígidos debido a que no han osificado bien debido a la falta de vitamina D. Esta enfermedad se llama raquitismo. La enfermedad carencial más grande que puede existir es el hecho de morirte de hambre. Es decir, aquí no te alimentas de nada, por lo tanto acabas muriendo. Y también hay enfermedades del exceso. Es decir, en las sociedades occidentales actuales lo que ocurre es que se toman excesos de nutrientes, excesos de nutrientes muchas veces con excesos de grasas saturadas y excesos de hidratos de carbono, lo cual conlleva a una obesidad. La obesidad te puede llevar a una hipertensión. La hipertensión te puede llevar a la formación de placas de ateroma. La formación de placas de ateroma te puede llevar a infartos de miocardio, a infartos cerebrales, etc. Es decir, las enfermedades tanto del exceso como enfermedades de la falta absoluta de nutrientes. Lo que pasa es que esta generalmente te lleva a la muerte en muy poco tiempo y esta te lleva a la muerte mucho más lentamente. Y por último está el gran grupo de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales son debidas a que hay un órgano que es el cerebro, que igual que falla un corazón, igual que falla un brazo, igual que falla un ojo, pues hay un órgano que es el cerebro que puede fallar, que tiene su funcionamiento desequilibrado y que por lo tanto se manifiesta, precisamente por ser el cerebro, se manifiesta en comportamientos extraños y en actitudes extrañas de las personas, que es la forma de reflejarse este tipo de mal funcionamiento del cerebro. Podemos tener desde enfermedades teóricamente bastante leves, como puede ser una depresión leve, a enfermedades más graves como depresiones graves, o como esquizofrenias, o como brotes psicóticos, etc., que son realmente bastante peligrosos, no solamente para la persona que los tiene, sino también para la sociedad que le toca vivir con esta persona. Existen medicamentos para los cuales existen bastante... en las que algunas enfermedades son bastante efectivas, mientras que existen medicamentos para algunas... perdón, algunas enfermedades para las cuales no hay prácticamente medicamento que todavía se haya descubierto que funcione. Una enfermedad mental muy frecuente en la adolescencia es la anorexia, es el hecho de la percepción del cuerpo más grande, más gordo de lo que es en realidad. Entonces, estas personas se obligan a no comer, se obligan a no alimentarse, a vomitar incluso, a hacer trucos extraños para intentar perder peso a toda costa, y esto no es más que un desequilibrio mental, es decir, es un problema de que algo en el cerebro está funcionando mal. No es un problema del aparato digestivo, el aparato digestivo de estas personas funciona perfectamente, hacen la digestión perfectamente, hacen la absorción de nutrientes perfectamente, el único problema es que su mente evita, rechaza la comida con el fin de no verse como aparentemente creen que se ven, que es una visión deformada de su propia persona. Pues esto es todo, muchas gracias.